¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Tuve una pequeña molestia en el pie, pero ya está superada. ¿Tú médicamente podrías jugar? Sí, sí. Estoy preparado para jugar. Es cierto que el equipo tiene evolución, tiene cambios y tiene variantes. ¿Y por qué Edison antes era fijo-fijo y hoy día entra en el debate de si va a arrancar o no? ¿Por qué estamos en esa nueva situación, digamos, ofensiva de Perú? Porque hay jugadores que están metidos, están con mucha confianza también, pero esto es la selección. Nunca hay un once titular, siempre algunos nombres cambian y bueno, solamente uno tiene que estar reenfocado y tener un buen rendimiento. Le pregunto algo, esta nueva fórmula de jugar con Paolo y Jefferson, que es una nueva fórmula, nunca compartieron el mismo equipo. Tú jugaste o con Paolo o con Jefferson, con los dos nunca. ¿Qué tal ahora? ¿Qué alternativas tiene Perú con esa dupla más tu presencia, la de Carrillo? Sí, bueno, tenemos, creo que en la parte de ofensiva tenemos jugadores importantes. Creo que los que estén van a dar lo mejor, van a tratar de ser letales porque nadie tiene a Paolo y a Farfán arriba y son jugadores importantes que te pueden definir un partido. Es una dupla espectacular, o sea, hoy día puedes compartir con los dos qué te genera esa alternativa que antes no existía. Sí, la verdad, muy contentos. Espero que a Perú siempre le vaya bien, tratar de que ellos también sean cómodos a la hora de jugar y que metan muchos goles. Una cosa final, el reglamento dice que hoy día el atacante, cuando el arquero rival saca, el atacante puede entrar al área. Eso es nuevo, se los han explicado, lo han repasado y cómo puede eso influir en tu juego, el hecho de saber que el arquero saca y tú puedes meterte al área. Sí, ese es tema ya de viveza, creo, tratar de, porque esa regla recién se ha puesto ahora, igual creo que va a haber muchas ocasiones, esperemos no tener esos errores, pero bueno, hay que estar muy atentos.